buenas qué tal cómo estáis aquí seguimos dándole duro a la campaña ya nos queda poco y fijaos no tienen el tamaño que han tenido otros años pero al menos estos días que se ha ido el frío se han engordado dentro del tamaño en que se quedaron vais ya más que esto ya no va a engordar se pondrán un poco más negras está llano porque está la estamos ya recogiendo pero bueno aquí tenéis esta finca este año le ha tocado carga está a tope 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 está impresionante si esto llega está gorda gorda si esto llega a estar gorda las ramas ramas no hubieran aguantado el peso del peso de la aceituna es una barbaridad fijaos el olivo el olivo con el paso del tiempo con la llegada de las maquinillas a estas vibradoras personales se ha ido talando para que bajarlo no hacia abajo y que y que se que crezca a lo ancho para poderlo enganchar con las con las maquinillas vibradoras entonces aquí llegas con la con la vara ya puede aquí puedes enganchar y puedes enganchar y puedes enganchar no tienes que levantarla al cielo a copas canollagas a ramas a chupones impensables como se hacía antaño y bueno pues nada aquí seguimos a ver si las terminamos yo creo que siete ocho días un poquito antes estamos ya prácticamente chapando la campaña venga seguimos por aquí